Oigan amigos, yo estaba viendo la película de Red, esta película. Como contexto para los que no lo saben, el personaje principal Mei Lin Li es china, china-canadiense, ya que es gracias a sus ancestros chinos que ella cuando llega a la pubertad comienza a convertirse en panda, siempre que tiene emociones fuertes. El punto de esto es que se eligió al panda rojo ya que el panda rojo es originario de China, igual que Mei Lin Li, para que el personaje tuviera sentido. La cosa es que yo me puse a pensar, hmm, qué padre, imagínate que hubiera una Mei Lin Li pero mexicana. Y se me prendió el foco y dije, pues yo puedo crearla. Eso hago, para eso vivo. Para ayudar a almas de mi infortunio como la tuya. Pues me puse a investigar y resulta, el panda rojo y un animal mexicano que se llama Cacomixle son muy cercanos. Entonces proseguí a dibujarlo y en efecto se logró, ya tenemos a la Mei Lin Li mexicana, pero como ya se me acabó el tiempo lo veremos en la parte 2.